Si supieras lo que te he hecho por volverte a ver Si supieras lo que te he hecho por volverte a ver No me dejaría nunca y no me salía de mi amor por ti Si supieras lo que me he hecho por volverte a ver Si supieras lo que te he hecho por poder salir Sabes que la tengo y no soy feliz Ella no se lo imagina, tampoco lo sabe Y yo tengo a ti Si supieras lo que invento por volverte a ver Cuando llegará ese día que no me separe Nunca más de ti Cuando llegará la hora que salgamos juntos Pero sin verte, verte y hablarte Cada vez que yo quiera Y verte y hablarte Cuando lo quieras tú Adiós a mí Recuerda mi casa La verdad es que yo no puedes thing que tú Ella no se lo imagina, tampoco lo sabe, que te tenga aquí, si supiera lo tengo, por volverte a ver, cuando llegará ese día, yo no me aceptaré, nunca me amaré de ti. Cuando llegará la hora, que salgan juntos, pero sin mentir, y vente, y amarte, cuando lo quieras, y vente, y amarte, ella me caja, cuando lo quieres. ¿Dónde está? ¿Esa ya es suya?